eita mi gente cómo les va espero que bien les traigo un nuevo vídeo a poco te la creíste perdóname hombre echenme la mano tal parece que así le dijo andrés manuel a carlos serlin porque las cosas están saliendo muy mal en cuestiones económicas muy feo muy gacho ya ni se diga de la seguridad y el saludo porque todo anda bien catastrófico pero en cuestiones económicas dijo pues a lo mejor aquí me salvo un poquito para el 2021 si no me va a tronar el ejote y parece que sí dobló sus manitas porque dijo perdón pero antes otro que pidió perdón dijo sorre me equivoqué lo siento fue arturo herrera recuerden que en un vídeo pasado está aquí cuando detuvieron a rosario robles casualmente ese mismo día estuvo un palacio nacional allá donde vive el líder macuspano jose antonio mid lo cacharon fotógrafos saliendo del palacio y también cacharon arturo herrera le preguntaron que si se había reunido con josé antonio mid categóricamente dijo que no patitas para cuando son dijo se reconocer ante las evidencias que se había reunido con josé antonio más tarde tuvo que reconocer que se había reunido con josé antonio mid pues para pedirles tips o sugerencias ideas de cómo salvar la situación en este país que está de la patada claro que hace bien arturo herrera en reunirse con la gente que sabe es lo que se tiene que hacer eso mismo debería ser antes manuel reunirse con gente que sabe la gente que conoce la gente que no solamente opina sino que ejecuta las cosas que sabe cómo hacerlas para que le hacen el cuento si son neovatos neófitos son lo que hacen bueno pues entonces no tiene que saber todo ciertamente entonces a rejúntate con los que saben y que te ayuden y que las cosas salgan adelante nadie quiere que este país se vaya al traste que todo se arregle que haya medicinas que haya seguridad que haya economía que haya bienestar para todos claro que todos queremos que se acabe la corrupción así que si no sabes cómo pues entonces lo quiso arturo arturo lo quiso arturo herrera es correcto hay que reunirse a traer a la gente que sabe pedirle consejos a ver cómo lo hiciste para este caso como lo hiciste para el otro como la vez con esta situación y pum para adelante lo he dicho antes hay gente que es valiosa en el equipo de andrés manuel el anterior secretario de hacienda carlos susúa también era un muy buen elemento muy valioso así como arturo herrera los demás una bola de lambiscones que dicen es amarillo cuando es verde nada más porque andrés manuel les obliga a decir eso en el vídeo antepasado les presenté el asunto sobre el informe del primer tercero primero como sea resulta que el revoltoso de fernández noroña pues dice que respeta mucho a su compañero andrés manuel pero se acuerda con lo que hace porque ahorita que se puso muy oficialista noroña muy recto dice que pues bueno es cierto que el informe se debe entregar primero la cámara de diputados con opción de que pueda ir el presidente y enfrentarse ahí al congreso dar el primer informe incluso elogió sin querer queriendo a felipe calderón y enrique peña nieto porque dijo que cuando menos esos presidentes si esperaban hacer un día después o sea el día dos porque el día primero es oficial tienes que entregar por escrito a la cámara de diputados hay que recordar que este amigo tiene ínfulas y quiere aguas quiere ser presidente para el 2024 se los ha puesto ahí lo voy a recordar después mucho cuidadito no vuelvan a equivocarse es un perro rabioso y volviendo a andrés manuel pues ya ya vimos que se juntó con la cola entre las patas allí con carlos el límite con toda a la que él ha llamado tantas veces la mafia del poder la minoría rapaz y cuantas andeses y vituperios han vendado encima sienten los dueños de méxico ellos tienen confiscadas las instituciones esta minoría rapaz de un pequeño grupo hace y deshace pero resulta que dice mi mamá que siempre sí así que el asunto de los gasoductos que tenía detenido pues el gobierno de andrés manuel no dejaba operar ni terminar este trabajo a los empresarios entre esos estaba metido carlos slim en cualquier parte del mundo los países desarrollados están usando el gas en lugar de diésel y este andrés manuel parece que por fin le quiere entender y entonces ya destrabó la situación el problema con los gasoductos con los empresarios gustavo hoyos el presidente de la confederación patronal dijo que la solución de este problema de gasoductos es muestra de que la participación privada debe alentarse y que fue buena la decisión de enrique peña nieto de invitar a los empresarios a trabajar recuerden que si estábamos a por allá por los años de salinas o antes el gobierno quería ser todo el repartidor de productos alimenticios quería repartir la luz querría repartir petróleo a las comunicaciones y deben de saber que antes la telefonía era un asco era una cochinada la llamada se te cortaba se entrelazaban llamadas de unos con otros era un cochinero ahora gracias a la participación de la iniciativa privada en este caso de carlos slim que ya sé que muchos van a decir que se robó esa empresa no no se la robó la compró porque tenía dinero pues tú también hubieras hecho si hubieras podido así que la compró y ahora es una empresa de nivel mundial y en todos los exenios estado presente carlos el dim no nos hagamos talubos a esta la gráfica está con jardines de gortari como calderón con peña nieto y ahora con andrés manuel por más que andrés manuel quiera ser el poder económico del poder político pues no se puede porque van juntos con pegados un político un presidente no puede crear toda la infraestructura él solo claro que tiene que contribuir para que los demás se animen para que los más inviertan en otras en otras carreteras en otras presas en otras tantas cosas que hay que hacer en este país la principal fuente de empleos para este país así así es te guste o no te guste este señor carlos slim tiene estos cientos de miles y miles de empleos en todo el mundo si te quieres pelear con él pues entonces no eres muy inteligente porque recordemos que cuando donald trump ganó la presidencia la primera persona con la que se reunió fue con carlos slim a pesar de que se peleó con él muchas veces porque dice que por ser dueño de new york times carlos slim le echaban un periodicazos a pero aún así donald trump entendió que tenía que reunirse con uno de los hombres más poderosos para acabar pronto es como si tú te peleas con tu patrón así de sencillo si tú trabajas en una ferretería en una refaccionaria en un restaurante y te peleas con tu patrón pues te va a ir malo pues mejor vete pero en este caso Andrés Manuel no creo que se quiera salir de la presidencia pues todo se aguanta y Andrés Manuel como siempre le gusta jugarle el dedo en la boca a los ciudadanos a los que se dejan su consejo asesor empresarial no está formado por obreros ni por campesinos ni amas de casa lo tiene constituido por gente que él mismo ha señalado como la mafia del poder este consejo asesor empresarial que va a ayudar al presidente de la república Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Ján González, Daniel Chávez, Miguel Rincón Sergio Gutiérrez, Miguel Alemán Míjolo así que pues le echa leña al sector empresarial a los millonarios del país pero por otro lado pues les dice hey pues saben que ayúdenme porque no entiendo porque tienes que esperarte con la gente que ocupas en una conferencia de esas de la de Ria Matutina en la cara en unas imágenes así como que no está muy contento con Carlos Elín pero pues tiene que aguantar y dice que el gobierno ha ahorrado miles de millones de dólares con este arreglo. Como sabemos había diferencias había discrepancias incluso se estaba a punto de acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de gasoductos tenemos que agradecer el día de hoy la voluntad de los empresarios porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares fue muy importante el que haya aceptado desde el inicio el grupo Carso de hacer el reconocimiento aquí a Carlos Slim marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores y sabemos que si ha de haber ahorrado lo han dicho analistas ha de haber ahorrado unos 600 millones de dólares según los que saben aunque él exagera en contraste cuando toma el micrófono Carlos Slim dice ya fregamos dejemos que lo explique la parte relevante fue que se hicieran en lugar de tener rentas crecientes rentas iguales eso por un lado ayuda a que la CFE pague un importe menor al final del día de la renta al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo nos permita financiar más proyectos entrar en más proyectos hacer mayores inversiones los pagos van a ser mayores desde el principio y eso permitirá hacer mayores inversiones la gran importancia de estos gasoductos podemos acceder al gas más barato del mundo que se tiene en Texas donde ya tenemos las conexiones México tiene las interconexiones y los gasoductos para tener acceso a ese gas tan barato el más barato del mundo con mucho y que permitirá al país hacer a través de estos gasoductos poder hacer uso de un gas muy, muy económico muy barato que va a permitir sustituir el diésel y el combustóleo que no sólo son sobre todo el diésel mucho más caro sino que también son contaminantes en cuanto a que con el gas los niveles son no solamente tres una tercera parte, una cuarta parte del costo del otro sino que tiene una gran ventaja desde el punto de vista ambiental y que pues ahora hay que ver lo que viene y sin duda habrá que buscar hacer más inversiones y este tipo de solución creo que lo permite muchas gracias O sea que bueno, ambas partes salieron ganando de eso se trata ganar, ganar aunque hay exagerado Andrés Manuel con eso de que miles de millones que en realidad muchos dicen que fueron 600 millones lo que ahorró la CFE bueno pues está bien ojalá que esto detone que otros empresarios comiencen a sacar sus chequeras porque ya estaban espantados con este gobierno entonces ojalá que se detonen las inversiones para que por fin aunque sea lleguemos al 1% a finales de este año de crecimiento espera te faltó hablar de Texcoco lo que dijo Carlos Serguín de Texcoco que se retomara Texcoco que se retomara Texcoco el lugar de Santa Lucía entonces eso ya lo dirá el futuro, no sé pero eso no, es uno de 1600 proyectos claro, es un proyectote a través de este aeropuerto de este nuevo proyecto va a haber o debe haber una gran transformación y yo creo que la discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos uno que otro porque no es un coche el que se está comprando no hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer sino qué efectos va a tener la inversión es lo único que yo podría comparar los efectos sobre un país bueno, fue el canal de Panamá cuando se le devuelve a Panamá ¿verdad? es un detonador como no se ha visto o no he visto yo nunca igual en una ciudad oigan, ¿y qué les parece la situación en la Cámara de Diputados? que el señor Porfirio Muñoleo también pues como ha escuchado asuntos de reelección dice, pues yo también la ley orgánica del Congreso determina que la presidencia de la Cámara de Diputados debe ser rotativa según el número de legisladores de cada partido de los tres primeros partidos Morena el primer año el PAN debe presidirle el segundo año y el PRI el tercer año ah, pues no el señor dijo pues ahorita antes de que nos faltan cuarto para las doce quiso reformar la ley para quedarse en la presidencia tres años el señor quién sabe si lo vive el pobre y se quiere quedar ahí se puso muy picudito y al fin de cuentas dijo no, pues no tiene caso mejor capaz de que aquí me patateo y me voy con toda la gente odiándome y se arrepintió señoras y señores compañeros he escuchado con cuidado a las oradoras y oradores durante estas horas y he reflexionado vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sí por eso es que de arrepentidos se está lleno el cielo y como estas trácalas hay muchas ya de estos morenos ya sucedió en Baja California recuerden Bonilla se eligió para dos años y después modificaron para que se quedara tres o cuatro años más en Veracruz hay un rollo ahí destituyeron a Jorge Winkler como fiscal de Veracruz y bueno se andan brincando las trancas se armó la bronca ahí no paró la cosa Morena quiere que por ley si no has presentado tu declaración o pagado tus impuestos seas tratado como delincuencia organizado prisión preventiva oficiosa ah caray o sea vas a la cárcel mientras te investigo o sea el gobierno presume que eres delincuente y va para el bote lo único que lograrán con esto es ahuyentar inversiones de por sí llenar las cárceles de personas que le ponen ganas al trabajo que contratan sus dos tres cuatro cinco diez empleados habrá más desempleo más los morenos se rajan las vestiduras y dicen es que es justicia para los que sí pagan impuestos no no es justicia esta es una marranada quieren matar moscas con bazooka y en todos estos casos Andrés Manuel hace como que la virgen le habla y luego dice pues yo no me meto pero lo hace para probar hasta dónde puede llegar violando la ley es su única intención así como en el caso de porfirio miñoledo que vio que se le estaban poniendo los camotes muy calientes mandó a su secretaria de gobernación Andrés Manuel y le dijo bueno aquí tenemos la llamada lo que ustedes están tratando de hacer de cambiar la ley de un momento a otro claro creo que dice así el señor presidente acabo de hablar con él y me dijo nos está perjudicando mucho lo que está sucediendo en la cámara de diputados bueno que no se mete pues él dice que respeta la separación de poderes ya sabemos que es mentira y luego dice que no se mete pues ya sabemos que también con esta llamada que es mentira el presidente quiere ordenar a todo mundo si viene a sumar amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un like que es gratuito y compártanlo en todas sus redes sociales con sus familiares y amigos y no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho si viene a sumar gracias por entrar a mi canal de Urgente B mi nombre es Paco Mal y nos vemos a la próxima chao chao cada ciudadano es un comunicador cada ciudadano es un medio de comunicación ese es el gran cambio si viene a sumar gracias